Hola, buenas tardes. Miren, les voy a preparar de nuevo alitas. Voy a prepararlas porque ese día hice muy poquitas y a mis hijos se les antojaron y entonces ahorita voy a hacer más. Estas son 6 libras de alitas, aproximadamente 3 kilos. Voy a hacerlas, pero ahora las voy a hacer adobadas. Miren, aquí tengo son 12 chiles guajillo ya están limpiecitos y 4 ajos. Esto los voy a pasar por aceite. El chile y los ajos y lo voy a moler con una taza de vinagre. Miren, aquí está. Y le voy a poner tomillo, mejorana, orégano y es todo. Ahorita las alitas les voy a poner cebolla, ajo y pimienta y sal. Es lo que les voy a poner ahorita que las pongan en el comal. Bueno, en el disco que tengo para poner ahí en la estufa. Bueno, vamos a comenzar. Estas alitas son muy sencillas y muy ricas. Miren, porque nada más van adobadas con el chile. Pero lo voy a pasar por el aceite para que ya saben que lo que está dorado en el aceite, pues agarra muy buen sabor. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, aquí vamos a poner los ajos para pasarlos por aceite. Miren, vamos a pasar los ajos aquí primero y luego vamos a pasar los chiles los chiles de guajillo. Y aquí están ya limpiecitos, miren. Este chile yo no le quito las semillas. Alguien me preguntó en el video de ayer, ya entiendo, que se le quitan las semillas. Nada más lo lo lavo y lo sacudo y las que se le alcanzan a caer y ya, así no. Así lo dejo con semillas. Pero si a ustedes no les gusta con semillas, pues se la pueden quitar. Miren, ahí trae semillas. Bueno, ya saben que esto no debe durar mucho aquí en el aceite porque después sale amargoso. Nada más es una pasadita. Y lo vamos a sacar y lo vamos a dejar que se enfríe poquito para molerlo. Bueno, mientras vamos a a comenzar a cocinar las alitas. Voy a poner aquí el tapé el disco que tengo para poner aquí en la estufa y para poner aquí las alitas. Bueno, vamos a sacar esto ya. Vamos a sacarlo ya. Huele muy rico con el ajo y el chile. Y déjenme lo quito pronto porque estos sartenes se calientan mucho y siguen haciendo su su trabajo. Déjenme le apago. No quiero que se me quemen. Bueno, vamos a esperar a que se nos enfríe poquito para molerlo con el vinagre. Miren, aquí está. Bueno, vamos a seguirle. Bueno, miren, aquí está ya el disco para poner aquí nuestras alitas. Lo voy a hacer aquí porque aquí me van a caber todas de una vez todas aquí al mismo tiempo. Y vamos a esperar a que se caliente para agregar nuestras alitas aquí. Y al cabo, pues, como quiera le vamos a quitar el aceite. Ahorita ya las pongo aquí arribita a que se nos escurra un poquito. Ya retiro el aceite y luego ya les pongo su adobo. Bueno, vamos a esperar a que se nos caliente el aceite. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a echarlas aquí. A ponerlas para que no se nos doren. Ojalá les guste este platillo porque ya saben que las alitas pues son muy ricas como quiera que uno las prepare. Muy ricas que son las alitas. Ya se escupieron todas aquí. Ya son todas. Bueno, vamos a a que se nos dicen que se nos doren estas alitas. Ya saben que se tardan unos 15 minutos porque son muchas. 15 minutos o más porque son muchas estas alitas. Bueno, vamos a ponerle ajo de polvo que se nos vayan guisando ya sazonaditas al gusto. Y le vamos a poner pimienta y le pongo del otro lado porque aquí sale muy poquito y aquí sale mucho. Bueno, es al gusto. Como les digo, ahorita le voy a retirar el aceite nada más lo tiene así para para que se nos guisen muy bien que se nos doren y ahorita voy a retirar el aceite para luego adobarlas. bueno, vamos a ponerle cebolla también para que le de buen sabor y su sal vamos a ponerle sal sal al gusto ¿eh? ustedes saben cuánta sal le pone voy a tener que prender la mecha otra la otra mecha para que se caliente más bien este miren por qué bueno, vamos a esperar a que se nos cocinen estas alitas bueno, miren aquí seguimos con las alitas todavía no es tiempo de retirarles el aceite ni nada porque ya tienen 15 minutos pero el aceite se ve como que soltaron agüita entonces tenemos que esperar que se consuma miren no es puro puro aceite pura grasa no tiene como que soltaron su juguito entonces tenemos que esperar a que se consuma para que se comiencen a adorar ya las alitas ya tienen 15 minutos aquí entonces vamos a esperar poquito ya nada más mientras ya voy a moler el chile para en cuanto ya esté esto pues ya para agregar miren aquí el chile ya está ya se enfrió ya vamos a ponerlo aquí ya está frío vamos a ponerlo aquí con los ajos 4 ajos y vamos a agregarle una cuchara de tomillo una de orégano y la mejorana vamos a agregar esto y vamos a agregarle la taza de vinagre blanco pero pueden usar el que ustedes gusten con esto lo vamos a moler miren esta es una taza ahí está la medida ahí dice entonces vamos a moler esto bueno ahora si voy a a quitarlas de aquí voy a reservarlas acá para que se nos escurra de el aceite y luego ya las vamos a poner a regresar otra vez aquí al sartén al comal al disco perdón este para que se nos doren y ya ponerle su adobo aquí bueno aquí ya saqué todo el aceite toda la grasa ya le quité voy a agregar agregarlos otra vez aquí para ponerle su adobo aquí si ustedes las preparan yo las estoy haciendo aquí porque porque son bastantes pero si ustedes preparan poquitos pues se pueden hacer en un sartén con más poquito aceite porque aquí pues si tiene uno que poner porque esto agarra mucho aceite el el disco este agarra mucho aceite pues tiene uno que ponerle bastante pero ya se lo retire vamos a a ponerle ya su su adobo aquí vamos a esperar a que se nos doren un poquito así sin aceite ya están estas alitas ya están ya nada más vamos a ponerle bueno pues ya vamos a agregarle su su adobo aquí está ya molido miren este si gustan colarlo lo pueden colar yo no lo voy a colar así se lo voy a poner vamos a incorporar aquí para que se nos vienen todas las alitas de que se nos adoben bien todas aquí miren voy a bajar la flama y lo voy a dejar aquí unos diez minutos para que agarre muy bien su sabor todo aquí y luego ya les voy a mostrar el plato quedan muy ricas estas alitas así con este adobo espero les guste para que las preparen otra otra forma de hacer alitas de pollo miren vamos a esperar a que estos discos son muy prácticos pero ah como se queman miren ya está todo quemado de los de arriba y para lavarlo uy hijo bueno ni modo pero lo necesitaba hacer aquí porque solamente aquí podía hacer esto bueno vamos a esperar unos diez minutos ya le bajé la flama para que no se nos peguen nada más para que se integre bien todo aquí bueno miren aquí están ya nuestras alitas adobadas muy ricas le agregué poquita sal porque le faltaba poquita sal este y le voy a poner otra poquita pimienta nada más porque ya ven que quité todo el aceite y en el aceite pues yo que está todo el sabor ahí pero no están muy ricas ya ya rectifiqué la sal ya las rectifiqué y están muy ricas si las van a preparar si van a hacer menos pues también tienen que ponerle menos vinagre porque así quedaron muy bien con esta taza pero son seis libras son tres kilos bueno pues ahorita les voy a presentar el plato están muy ricas estas alitas miren como quedó el disco bueno bueno miren aquí están ya nuestras alitas adobadas con su lechuga arroz limoncito y aquí tengo una salsa de árbol que hice ahorita también ya saben que está está en la página ya está la receta bueno espero les guste este platillo lo preparen y me comenten porque pues si está muy rico miren bueno muchas gracias a todos y a todos por estar aquí en mi página y nos vemos en el próximo video gracias gracias Gracias.